Miren los pecados, la luz le brilla, la luz le brilla, ¿verdad? ¿Qué le brilla? ¡No peguen a mi mamá! ¡No peguen a mi mamá! ¡Eso peguen a mi mamá! ¡Toma, Jolín! ¡Lávate la! ¡Sí, eh! ¿Te parecen a los que yo quiero tener? ¿Qué? ¿No pasa si estás así de grande? No hay nadie. No hay nadie. Mira, mira la sala de la pasancita. Mira la sala de la pasancita. Mira el espejo. ¡Mira la sala de la pasancita! ¡Mira la sala de la pasancita!